Cada día, Gemma, Isabel y Mari Carmen van a trabajar al Hospital Universitario Politécnico La Fe con un objetivo, evitar que se manifieste el síndrome post-UCI en los pacientes. Este manifiesta alteraciones físicas, psicológicas y cognitivas tras el ingreso en la UCI e interfieren de manera negativa en la calidad de vida del paciente y sus familiares. Este programa nace de la necesidad expresada tanto de pacientes familiares como profesionales de que se presten cuidados enfermeros, por una parte, que garanticen la transición de cuidados de los pacientes de largas estancias en una unidad de críticos cuando son datos de alta a las plantas de hospitalización. Y, por otra parte, aplicar medidas preventivas que puedan minimizar los efectos adversos de la aparición de un síndrome post-UCI una vez haya pasado el cuadro agudo. El programa da comienzo tres o cuatro días antes de que se le dé el alta al paciente desde la UCI a la sala de hospitalización. Cuando Mari Carmen le entrega en mano al cuidador principal una serie de recomendaciones para su cuidado y bienestar. Se las damos en mano para que haya una buena transmisión de estos cuidados y recomendaciones desde la UCI a hospitalización. Por si en un momento dado debe de ausentarse este familiar, que también necesita su descanso, y poder continuar con esos cuidados el familiar que lo sustituya. Una vez el paciente llega a la sala de hospitalización, Isabel es la encargada de trasladar a la enfermera la situación actual del paciente y recomendaciones para su cuidado basadas en sus necesidades. Además, Isabel acude a valorar al paciente a las 24, 48 y 72 horas, y después dos veces por semana. Durante estas valoraciones se trabaja sobre la esfera física, cognitiva y psicológica. En la esfera física lo que vamos a hacer va a ser hacer mucho hincapié en la importancia de realizar los ejercicios prescritos por el rehabilitador. Hacer refuerzo positivo sobre todos los logros alcanzados hasta el momento. Vamos a hacer también hincapié en aquellas terapias no farmacológicas para evitar los episodios de delirio y confusión, muy importante, entre otras cosas. En cuanto a la esfera cognitiva, lo que vamos a hacer va a ser potenciar con ejercicios la memoria, la concentración, la atención, porque queremos siempre hacerles entender que ejercitar la mente también es muy importante para mantener una adecuada función mental. Y, por supuesto, también valoraremos la esfera psicológica. Valoraremos al paciente para ver cómo se encuentra, para ver qué emociones tiene en su proceso de recuperación y, por supuesto, valorar si necesita de ayuda profesional psicológica para esa gestión de emociones. Tras estas valoraciones, una vez el paciente es dado de alta, Mari Carmen es la encargada de realizar el seguimiento periódicamente para evitar el síndrome posucir. Una vez es dado de alta al paciente, al domicilio, se le cita a los 15 días a través de una videollamada, videoconferencia, y se le hace una valoración de todas sus necesidades teniendo en cuenta la esfera física, psicológica y cognitiva. Al mes de la alta hospitalaria se concierta una cita de manera presencial. Siempre se le indica que venga acompañado por su cuidador principal porque es en esta consulta donde se le pasan una serie de escalas y test validados tanto al paciente como a la familia. A los tres meses se vuelve a concertar una cita a través de videoconferencia, a los seis meses una presencial, tanto al paciente como a su cuidador principal, y en el caso de que la respuesta del paciente haya sido la adecuada, se terminaría este programa de seguimiento al año.